Por única vez en la historia, el Ejecutivo no únicamente elevó la propuesta de los recorridos, sino también elevó para que el Consejo evalúe y apruebe los pliegos licitatorios y el modelo de contrato. Nunca en la historia de la ciudad el Ejecutivo había elevado al Consejo para que el Consejo estudie los pliegos de condiciones. ¿Esto qué quiere decir? Que si el colectivo tiene que ser de dos, de cinco, de ocho años de antigüedad o si tiene que tener dos garitas del recorrido o cuatro, todo lo aprobó el Consejo. Por primera vez en la historia, en forma transparente, el Ejecutivo pasó al Consejo el modelo de contrato, los tiempos y el modelo del pliego licitatorio para que sean aprobados como anexo en la ordenanza de los recorridos. Y todo este proceso se dio, se debatió con los vecinos. ¿Por qué? Porque hay una gran ansiedad de los vecinos de tener un sistema nuevo. Y la verdad yo siento que el vecino no tiene mucho interés de quién es el propietario de la empresa. Si el propietario de la empresa es de Formosa, de Córdoba, de Buenos Aires, el vecino lo que quiere es salir a la hora que sabe qué va a pasar el colectivo y que el colectivo esté en la puerta de su casa. Por eso nosotros vamos a insistir con este proceso, obviamente, agotando todas las instancias judiciales, pero no estamos de acuerdo en que se realice como se realizó en los últimos 10 años. Los sistemas anteriores estaban pensados para el empresario. ¿Por qué? Porque el mismo empresario tiene una línea colectiva en el interurbano y tiene una línea colectiva en el urbano. La misma empresa cubre dos líneas de sistemas distintos, interurbano y urbano. Entonces, ¿qué te dice? ¿Por qué yo voy a ir por acá si por acá ya va un interurbano? No, por ahí va un interurbano de tu misma línea, que ese ya es tu problema. No te presenten esa línea, presentate en otra. Entonces, en realidad, se confunde mucho a la gente, pero en realidad se esconden que los intereses son comerciales, rentabilidad. Hoy a la mañana, sin ir más lejos, a ustedes les consta que no llovió ni 10 milímetros y había sectores de la ciudad donde los vecinos ya no podían contar con el colectivo. Porque es una excusa a veces, cuando llueve un poquito, directamente ya no entrar, aduciendo que las condiciones de las calles no están dadas, pero en realidad es una excusa para poder hacer menos kilómetros de recorrido, para ahorrar gasoil, y esto le afecta mucho a los vecinos.